Jessica Marie Lansford nació el 6 de octubre de 1995 en la ciudad de Gastonia en Carolina del Norte. Sus padres eran Mark Lansford y Angela Bryant. Como siempre o en la mayoría de los casos, la llegada de un bebé a una familia genera muchísima alegría a sus padres y en este caso también a los abuelos paternos Ruth y Archie. Los primeros meses de la bebé fueron pura dicha. Jessica era una bebé muy despierta y muy curiosa. Tanto fue así que con tan solo 5 meses ella comenzó a gatear. Pero poco a poco algo sucedió entre sus padres y la relación lamentablemente comenzó a quebrarse y al año de vida de Jessica decidieron separarse. La custodia de la niña quedó a cargo de Mark, el padre, y Angela se mudó a Ohio. Como pueden imaginar, la persona que se queda a cargo del niño tiene una responsabilidad enorme y debe encargarse de muchas tareas al mismo tiempo, como la educación, contención emocional y por supuesto proveer de todo lo necesario para que no le falte comida, vestimenta, ni nada que el menor pueda necesitar. Mark tenía mucho de qué ocuparse y lo cierto es que realizar esta tarea de manera solitaria era muy complejo. En consecuencia, le solicitó ayuda a sus padres y sin dudarlo le dijeron que sí. Rentaron una gran casa rodante en como Sasa, Florida y comenzaron a vivir todos juntos. Los abuelos cuidaban de Jessica mientras que Mark cumplía con su empleo como camionero en una empresa de suministros para la construcción. Jessica era una niña muy adorable, tranquila, pero a la vez inquieta. Se pasaba todo el día investigando su entorno y ayudaba en las tareas domésticas. Sus abuelos estaban encantados con ella y la amaban al igual que su padre. La niña fue creciendo y su encanto también. Su lugar preferido era su dormitorio, que estaba ubicado al fondo de la casa. Le encantaba pasar mucho tiempo ahí y ella misma había colgado en la puerta un cartel de color rosado que decía que antes de ingresar debían golpear la puerta. También pasaba largo rato jugando con su perro salchicha llamado Corky. Era una niña que se destacaba entre sus compañeros de colegio por sus habilidades y por la gran empatía con su entorno. Decía que de grande quería ser cantante, atleta olímpica o diseñadora de modas. Es que, bueno, Jessica era una niña feliz y eso era el resultado de cómo su padre y abuelos se habían esforzado para conseguirlo. Jessica estaba llena de energía y, por sobre todas las cosas, tenía muchísimas ganas de vivir. En sus tiempos libres, Mark paseaba junto a su hija. Solían pasear en motocicleta y asistir a ferias. En uno de estos paseos a una feria, Jessica quedó deslumbrada por un delfín de peluche color violeta. Entonces, su padre decidió participar de un juego y lo ganó. Y esto se lo obsequió a la niña. El delfín pasó a ser el juguete favorito de Jessica. Y bueno, este tenía un significado muy especial porque lo había ganado su papá y eso no tenía comparación con ninguna otra cosa. El vínculo que ambos tenían era tan singular que Jessica solía llamarlo al trabajo solo para decirle que lo amaba. Ya a sus nueve años, Jessica era parte de la comunidad religiosa. En ese mismo grupo, la niña recibía clases de matemáticas de su tutora llamada Sharon. La relación entre ellas comenzó a ser más estrecha y Sharon comenzó a encargarse de llevarla los miércoles a la iglesia. Bueno, hasta aquí podemos decir que la familia Lansford había cumplido con sus objetivos y Jessica estaba creciendo de manera plena y feliz. Pero bueno, ahora les voy a relatar una historia que tal vez pareciera no tener nada que ver con los Lansford. Pero si no conoces la historia y continúas viendo este video, vas a comprender su brutal incidencia en la familia feliz y parcialmente en la pequeña Jessica. A principios del 2005, Dorothy Mary Dixon y Matthew DeTrish se instalaron en el mismo complejo que los Lansford, a tan solo 150 metros de distancia. La mujer era oriunda de Orlando, Florida. Tenía un hermano menor llamado John Evander Cowie, nacido en 1958. Ambos eran hijos de distinto padre. Ambos tuvieron una infancia traumática de violencia y abusos. El padre de John echó a todos de la casa y quedaron en la calle cuando John tenía un año. Betty decidió irse a la casa de sus padres y se empleó en el turno de noche de una parada de camiones. Allí conoció a Bobby Lindsey y muy rápido comenzaron una relación amorosa. En esta relación, Betty incluyó a sus hijos y, por desgracia, este hombre no era precisamente el padre que estos niños necesitaban. Este los maltrataba, infringiendo duras golpizas. Y en algún punto, John se cansó de esta situación y se escapó de la casa. Comenzó a vivir en las calles con todo lo que conlleva o significa esto para un niño de esa edad. Revolvía la basura buscando algún resto de comida que le sirviera como alimento y, desgraciadamente, se volvió adicto al consumo de estupefacientes. Largos años viviendo de esta manera dieron como resultado que su salud se debilitara y estaba bastante demacrado. Luego de cumplir 18 años, estuvo varios meses en prisión por robo, pero por tener buena conducta fue liberado antes de tiempo. Las autoridades consideraron que tenía virtudes para rehabilitarse y que se alejara del mundo delictivo, pero la verdad es que se equivocaron bastante. En 1978 ingresó a un domicilio e intentó abusar de una niña. Nuevamente fue encerrado y en esta oportunidad las autoridades le dieron una sentencia de 10 años en prisión. De esta cantidad de años, John solo estuvo preso dos y en 1980 nuevamente estaba en las calles bajo libertad condicional. Tiempo después conoció a una joven llamada Karen con la que comienza una relación y se casa en 1985. La mujer tenía una hija y tiempo después, producto de la unión, tuvieron un bebé. Parecía que ese iba a ser el motivo para que este hombre, para que John, se sintiera a gusto con su vida y no volviera a cometer ningún delito. Pero bueno, parece que los fantasmas del pasado siempre vuelven si no son tratados como corresponde y esto fue exactamente lo que le pasó a John. John había conseguido un empleo momentáneo de albañil y estaba logrando mantener a su familia. Pero las adicciones lo llevaron a tener problemas con las autoridades. Encima, para empeorar la situación, su esposa lo acompañaba en tales actos adictivos, con lo cual el panorama era aún peor. Luego de los inconvenientes decidieron separarse. Karen se mudó al sur de Florida con los niños y John por su parte continuó con su empleo o con sus empleos momentáneos. En 1991 fue arrestado por exponerse desnudo ante una adolescente. John había dado muestras de este tipo de comportamiento anteriormente, había intentado abusar de una niña. Él venía demostrando que era capaz de eso y posiblemente de mucho más. Pero como ya saben, las autoridades no ven estas cosas con claridad. Por aquel acto, la justicia volvió a meterlo en prisión. Esta vez fueron cinco años de condena y lo calificaron como un delincuente sexual. Pero adivinen qué sucedió. Así es. Por buen comportamiento cumplió solo dos años de aquella sentencia y nuevamente el delincuente sexual estaba en las calles poniendo en riesgo a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse con él. Una vez libre y por un periodo más o menos de dos años, continuó acumulando cargos en su repertorio. Robo, alteración del orden público en estado de ebriedad, portación de armas y demás. La vida de su hermana Dorothy también había continuado, pero no de una forma tan extrema como la de John. Había formado una familia, tenía una hija llamada Maddie y todo parecía andar bien hasta que en el 2004 su marido falleció por motivos poco claros. Rápidamente se puso en pareja con otro hombre y con el objetivo de buscar aires, se mudó a Homosasa, al mismo complejo de los Lansford. En el complejo compartían la casa con Maddie Secord y Jenny Secord. Y bueno, ciertamente John se encontraba bastante perdido y consideró que sería una buena opción mudarse cerca de su hermana. Por ese entonces tenía aproximadamente 46 años. Por algún motivo creyó que no era necesario notificar al oficial de libertad condicional que estaba cambiando su domicilio. Y eso, si saben, es algo que obligatoriamente deben de hacer porque estaba clasificado como un delincuente sexual. Esa información es de vital importancia ya que las autoridades hacen un seguimiento y cuando se les informa que hay un delincuente de ese estilo en su territorio informan a los vecinos para que de esta manera puedan tomar los cuidados necesarios y proteger a los menores. Una vez que se instaló en Homosasa, comenzó a trabajar en un restaurante y dormía en la parte detrás del local. Luego lo despidieron y en este punto a Dorothy, su hermana, no le quedó otra que ofrecerle un cuarto en su casa. John otra vez se encontraba a la deriva y el gran problema era que esto le activaba su lado delictivo y perverso. Una tarde, como cualquier otra, comenzó a caminar por el vecindario y se acercó a la casa de los Lansford. Jessica se encontraba jugando con su perrito Corky y sin que se diera cuenta fue observada por John durante un largo tiempo. El miércoles 23 de febrero del 2005, Jessica fue a la escuela como siempre lo hacía y cuando volvió, acompañó a sus abuelos a realizar unas compras. Más tarde, Sharon la fue a buscar como lo hacía todos los miércoles para ir a la iglesia. Al caer la noche, su tutora acompañó a Jessica a su hogar y luego llegó su padre. Al cabo de un rato, Mark le informó a Jessica que saldría porque tenía una cita amorosa. La niña lo abrazó fuertemente y le dijo que lo amaba. Luego se dio una ducha y su abuela la acompañó hasta su cama. Alrededor de las 5 de la mañana, Mark regresó de su cita amorosa y le quedaba poco tiempo antes de tener que ir a trabajar. Comenzó a escuchar la alarma de su hija y al cabo de unos segundos, el sonido no cesaba. Le pareció bastante extraño y fue hasta la habitación para ver qué sucedía. La cama estaba vacía y bueno, creyó que quizás estaría durmiendo con sus abuelos y fue a corroborarlo. Jessica no estaba y a Mark se le heló la sangre por completo. En principio, Mark investigó en la casa alguna cosa fuera de lugar o algo que le diera algún indicio de qué era lo que estaba sucediendo allí. Así fue como se dio cuenta que la red del mosquitero estaba desbloqueada y de inmediato llamó al 911. Efectivamente supo que algo andaba muy mal. La policía llegó al lugar y entre las autoridades, familiares, amigos y perros rastreadores comenzaron a buscarla. La jornada pasó y no tuvieron muchos resultados. Cuando la búsqueda se volvió más complicada, se sumaron agencias estatales y federales para dar con el paradero de la niña. Debo de mencionar que apenas iniciada la búsqueda, Mark detectó que la policía canina fue de inmediato hacia la casa de Dorothy, pero los oficiales por alguna razón ignoraron esta señal. La policía continuó con su investigación y entre tantas cosas cotejó el listado de delincuentes sexuales que había en la zona y fueron a entrevistarlos. Pero cuando intentaron dar con John, advirtieron que este no estaba en su domicilio y por deducción fueron hasta la casa de Dorothy. Pero como pueden imaginarse, sin una orden de allanamiento no pudieron hacer más que hablar con su hermana, que de hecho negó saber su paradero y de cierta manera no quiso aportar mucho a esta investigación. Por el término de tres angustiosas semanas, las autoridades no lograron obtener ninguna pista. El 13 de marzo del 2005, la policía le informó a Mark que estaban en la búsqueda de testimonio de un depredador sexual que residía cerca de su hogar. También le dijeron que las imágenes iban a hacerse públicas. Un día después, la policía acudió a la casa de Dorothy con la orden de allanamiento correspondiente. Al ingresar a donde dormía John, descubrieron manchas de sangre en el colchón. Y bueno, automáticamente, este se convirtió en una persona de interés y su imagen fue publicada en todos los medios que tuvieron alcance. La divulgación de la imagen dio resultado. La secretaria de un lugar de acogida del Ejército de Salvación de Augusta, Georgia, llamó a las autoridades y dijo que el sujeto estaba en ese centro. Finalmente, el 17 de marzo, las autoridades lo detuvieron y los detectives fueron a indagar. En principio, el sujeto estaba muy nervioso y negó varias veces conocer a la niña. Uno de los detectives le sugirió utilizar la técnica del polígrafo y él accedió, pero solicitó la presencia de un abogado. En este punto, los detectives hicieron como que no lo habían escuchado y continuaron con su trabajo. Al día siguiente, se realizó la prueba sin abogado defensor y ante la presión, John confesó lo que había hecho y también les proporcionó el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo de la niña. Luego de la medianoche del sábado 19 de marzo, la policía fue hasta el complejo y efectivamente la escena estaba montada tal como lo había relatado John. Comprobaron que se trataba de la niña y el golpe más duro para Mark fue hallar el delfín en violeta al lado de la niña. El 20 de marzo, el ser, ya no sé ni cómo llamar a este hombre, fue encarcelado. Su hermana, sobrina y cuñado fueron detenidos por obstruir la investigación de la justicia. Tiempo después, fueron liberados. De la niña, bueno, solo vamos a decir que la causa de muerte fue asfixia y se comprobó los aberrantes hechos que el degenerado le había hecho. Las autoridades recolectaron todas las pruebas que sirvieron para culpar y también fueron muy importantes para la reconstrucción de los hechos. Aquella trágica noche de febrero, John, su hermana y otros amigos se encontraban en un depósito de chatarra cercano al complejo, bebiendo y consumiendo estupefacientes. Pasada la medianoche, decidieron despedirse de sus amigos y volvieron al complejo. Su hermana se fue a dormir, pero ese no era el plan que tenía John. Salió y fue caminando hasta la casa de los Lunsford. Allí desbloqueó la puerta de red e ingresó a la casa. Luego se dirigió a la habitación de Jessica, identificada con el cartel rosado. Ingresó al dormitorio, le tapó la boca y le pidió que no hiciera ruido. Jessica, por supuesto, estaba aterrorizada y le hizo caso. Se llevó consigo al delfín Violeta, la llevó hasta la casa de su hermana, la hizo ingresar a su habitación por la ventana y luego ingresó él. Los actos que cometió este ser despreciable son indignantes e imperdonables. Y bueno, solo voy a decir por respeto a la niña y a su familia, que abusó de ella y la mantuvo encerrada allí por tres días. El día que las autoridades fueron a la casa y preguntaron por él, éste los vio y le pidió a la niña que se quedara calladita y dentro del armario. Ella hizo caso y se quedó absolutamente callada. Es por este motivo que nadie en el complejo la escuchó. John sabía perfectamente que lo estaban buscando y entró en pánico. Algo tenía que hacer para evitar que la policía lo detuviera nuevamente. Fue entonces cuando decidió ahí mismo en el complejo cavar un pozo. Increíblemente, nadie se dio cuenta de sus movimientos. Cuando finalizó de cavar este pozo, fue hasta la habitación y le dijo a Jessica que la llevaría con su familia. Le pidió que se metiera dentro de dos bolsas y la pequeña inocente le hizo caso, en silencio y sosteniendo a su delfín Violeta. Luego la llevó hasta el pozo, la lanzó dentro, tapó el agujero con la tierra y le colocó hojas por encima para que nadie notara que la tierra había sido removida. Luego de un rato, le dijo a su hermana que había conseguido empleo en Savannah, ciudad de Georgia, pero que necesitaba dinero para poder tomar un autobús. Ella accedió y con la ayuda de Mary fue hasta la terminal y compró un boleto con una identidad falsa. Varios centros de asistencia le brindaron ayuda, primero en Savannah y luego en Augusta, en un centro del Ejército de Salvación. Es en ese momento, en ese mismo lugar, que una empleada lo reconoció y lo denunció ante las autoridades. El primero de abril fue acusado de secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado. Tiempo después, John se declaró inocente y el tribunal dijo que tenía la intención de aplicarle la pena capital. El juez del condado de Citrus tuvo la difícil tarea de formar un jurado imparcial para definir el futuro del acusado y no pudo lograrlo. Esto, sumado a otros inconvenientes, hizo que el juicio se suspendiera y se mudó a Miami, donde finalmente se llevó a cabo. El primero de marzo del 2007 comenzó el juicio y al jurado le llevó cuatro horas de su tiempo de liberar la sentencia y finalmente fue declarado culpable. Solo le restaba definir la pena, que podía ser cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional o se le aplicaría la pena capital. Cuatro días después, la decisión estaba tomada. John fue sentenciado a la pena capital y además se le sumaron tres cadenas perpetuas más. Los abuelos y Mark se abrazaron, lloraron y bueno, estaba claro que nada ni nadie iba a devolver la vida de la pequeña, pero por lo menos se había hecho justicia. Lo único que podemos destacar de la injusticia que sufrió esta pequeñita y del eterno padecimiento de esta familia es que Mark se asesoró y trabajó duro en el surgimiento de una ley la cual buscaba proteger a la sociedad de esta clase de individuos y reducir la probabilidad de que los delincuentes reincidan. La misma exigía penas más rigurosas, monitoreo electrónico de por vida para agresores sexuales de menores de 12 años y garantizar el acceso de los oficiales a la base de datos estatal con el fin de evitar el pasaje de estos de un estado a otro. Por suerte, la ley Jessica fue aprobada con rapidez y entró en vigencia en septiembre del 2005. Desde su implementación influyó en 42 estados que bajo una legislación similar adoptaron esta ley. De la vida de Mark, bueno, podemos contar que paradójicamente en la misma fecha que nació Jessica, el 6 de octubre del 2007, fue padre por segunda vez y reconoció que es la segunda oportunidad que le dio la vida. El 30 de septiembre del 2009, John fue hospitalizado debido a que, bueno, padecía de cáncer y finalmente falleció no llegando a cumplirse la pena capital. Un caso que nos deja con rabia, ¿no? Creo que una de las cosas más terribles que podemos hacer como seres humanos es aprovecharnos de la inocencia de los niños. Los niños son lo mejor que hay en este mundo y que existan personas que no puedan controlar esos deseos enfermos y llevar a cabo estas acciones. La verdad que es de dar miedo, de dar tristeza. Esta pequeñita inocente tuvo que pasar por todo esto, o sea, y ser enterrada viva, o sea, como padre, como madre de esta niña no puedo ni imaginar el dolor de pensar, ¿no? En sus últimos momentos. O sea, estamos viviendo en un mundo donde estas cosas se escuchan, pero por más que las escuchemos, nunca las va a ser correctas, nunca van a estar bien, nunca las voy a entender, por lo menos yo nunca las voy a entender. Por más que una persona haya sufrido algún tipo de abuso o lo que sea en su niñez, no les da una carta para poder hacer este tipo de cosas. Creo que como seres humanos tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto si sabemos que necesitamos trabajar en nosotros mismos, que tenemos problemas. Es nuestra responsabilidad, ¿ok? Y es indignante, es indignante este tipo de casos. O sea, niños inocentes. Creo que eso es lo peor, y lo vuelvo a repetir, lo peor que como seres humanos podemos hacer. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Déjenla en la parte de los comentarios y también háganlo con respeto. Les recuerdo que tengo redes sociales para que me sigan. Ya saben que me encanta leerlos por allá. Recuerden que pueden apoyar mi trabajo dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes. Todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Y aquí en pantalla les dejo el emoji, ¿ok? Si se quedaron hasta el final, déjenme este emoji. Les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo. Cuídense, cuiden a sus niños y aquí los espero en un próximo video. Bye, bye.